Bienvenidos a un nuevo video sobre plantas y jardín. El día de hoy les traigo, como ya vieron en el título de este video, un how, o hole, como algunos le conocen, de las cosas que compré en el vivero. Antes que nada, quiero pedirle disculpas porque les había prometido que los llevaría conmigo al vivero. No pude llevarlos porque cuando me di cuenta mi celular estaba bajo en baterías, entonces no les pude grabar allá. Pero les prometo que pronto tengo que volver, así que sí me los voy a llevar. Es una promesa. Y bueno, vamos a empezar con las cosas que compré. Vamos a empezar con esta planta. Quiero que sepan que no en todos los países las plantas tienen el mismo nombre. Así que me gustaría saber el nombre de cada una de estas plantas en sus países. Para así yo saber cómo se llaman en los comentarios. Ya ves. Empecemos con esta. Esta la conocemos aquí en República Dominicana como besitos. No sé si será por la forma de sus bellas flores o qué. Pero la verdad, esta planta me gustó muchísimo. Este no es su tarro. Viene en este tarro pequeño, pero por falta de tierra no lo he podido trasplantar. Entonces, lo que hice para que no se viera tan chiquitita, la puse aquí adentro de esta materia para conseguir entonces tierra y poder trasplantarla. Este tipo de planta no es muy amante del sol. Prefiere la sombra y el sol indirecto. Tampoco le gusta mucho como que le estén echando agua cada rato. No. Más bien, este tipo de plantas prefiere el agua cuando la necesite. Ya que si echamos agua cada momento, como es una planta de sombra, o mejor me explico. Las plantas de sombra no son plantas que se deben deslegar en todo momento. Ya que al estar en la sombra, el agua se seca en el sustrato menos que en las que son de sol. Entonces, al estar en sombra, el agua no se seca tan rápidamente, tan seguidamente. Esta es la causa de que no necesita agua cada rato. Lo mejor es palpar la tierra o el sustrato si está húmedo, pues entonces no es el momento de regarlas. De esta vi de color blanco, había de color rosita, pero esta me gustó su color rojo porque como pueden ver, aquí dentro de la casa me combina súper bien con las tortinas, más que las paraí son todas de color blanco y me pareció muy bonito este color. Aparte de que no sé si pueden ver bien, lleva muchos botones para audir. Acá tiene muchos, acá tiene unos cuantos, acá. Y la verdad que le ha sentado muy bien estar aquí dentro de la casa porque hace como cuatro días ya que la compré y está estupenda. Esta no la compré en el video. En uno de mis videos anteriores donde les comentaba de el compost para las plantas, me comentaron que mis plantas eran muy feas y lógicamente no voy a decir que no. Pero quiero contarles que esta plantita me la regaló mi suegra en muy buen estado al principio de yo mudarme en esta casa. Sucede que todavía no tenía la idea de dónde la iba a poner y me descuidé y la dejé unos cuantos días fuera. Ahora, les comenté en un video anterior que aquí en mi país el clima está súper caliente, entonces la planta se deterioró bastante, muy muy fría. Luego les comenté en un video que subí sobre el zumo, sobre la cáscara de cebolla. Para quitar plagas, hongos, hojas maltratadas, raíz maltratada, tallo maltratado, todas esas cositas, esa agua de cebolla es bastante buena para todo este tipo de cosas. Entonces, cada una de las hojas estaba contaminada con este pulgón blanco. Me sorprende porque solamente ya que eran tres hojas infectadas. Las demás están curadas, están sanas, entonces esta planta me causa mucha nostalgia porque siento que estoy haciendo un trabajo especial con ella y siento que ella en algún momento me lo va a agradecer porque siento de que ella sí va a avanzar. De hecho, aquí, no sé si pueden ver, lleva una hojita nueva. Entonces, esta planta, por eso no la he dejado a un lado, por eso no la he regalado ni la he tirado, porque creo que ella merece toda mi atención para que pueda sanar. Y ya les voy a grabar un video de cómo va mejorando esta planta. Esta es otra historia. Esta planta también la compré junto con esta. Este es un geranio. No conozco su color hasta ahora porque la matita principal, pues todavía no tenía flores. Entonces, no sé distinguir de qué color es. Esto fue de un regalo que le hice a mi mamá y como ya yo tengo un geranio rojo que ahora les voy a mostrar, ella me dijo, entonces, tomo un hijito para que si es de otro color, pues tú puedas tener diferentes tipos de geranios o de colores. Entonces, yo básicamente tomé el hijito, pero se me olvidó que yo traía este hijito en mi cartera. Entonces, pasó el rato, el rato y luego que me acordé ya estaba muy mareada y por eso está un poco así deteriorada. Ayer fue justamente cuando la trasplanté, entonces todavía no se ha terminado de levantar y recuperar bien. Pero luego les grabaré un video de cómo va este geranio. Bueno, aquí hay dos tipos de geranio. Este me lo regaló mi suegra y este me lo regaló mi mamá. Entonces, vamos a ver qué colores van a dar y cómo van avanzando. Esta no está en el house, pero también... o en el home. Pero también quiero hablarles sobre ella. Esta es una... Antudio de color no sé. Creo que es color rosa. Entonces, esta también, al igual que esta cuna de Moisés, tiene otra historia. Sé que esta planta está fea, pero no siempre vamos a tener plantas bonitas. Porque se supone que en algún tiempo las plantas mudan de hojas. En algún tiempo el clima cambia y eso les afecta. Entonces, las plantas no siempre son perfectas. A veces tienen sus inconvenientes. Entonces, este es el inconveniente que está pasando esta planta. Al igual que esta reciente nube, se me olvidó que la mente mía andaba bien lejos. Entonces, estas dos plantas se quedaron fuera por muchos días. Aproximadamente dos semanas. Entonces, se dañaron mucho sus hojas. Llevaba un hijito y hasta el hijito, o mejor dicho, no un hijito. Llevaba una nueva hoja. Y la hoja se machitó, se dañó, se rompió. Pero, aparte de que esta mata estaba sembrada en tierra. Y al antuvio no le gusta para nada la tierra. Le gusta más bien las pajas así como de coco y esas cosas así. Entonces, la trasplanté aquí. Y la sujeté con un poco de hilo para que pudiera crecer así como que más unida las hojas. Y no estuvieran de pajamada. Aunque ustedes no me lo crean, yo le veo mucho futuro a esta planta. No me gusta botarlas o regalarlas simplemente porque ya no me estén siendo agradecidas. Más bien, cuando están y en un momento así me gusta cuidarlas. Para luego que yo vea sus frutos, sus hojas, sus rores. Simplemente yo me hago esto. Que bien las hechas. Entonces, hay muchas personas que no les gusta, que las tiran, las regalan. Pero yo prefiero yo misma curarlas hasta ver que se pueda lograr. Este, ya les había mostrado en un video, pero no les había hablado. Este es un hileráneo. En muchos países lo conocen como novios. Este es color rojo intenso, casi tiran manaranjado. Y en el centro tiene como un colorcito como medio púrpura o rosadito. Todavía aquí atrás les falta terminar de abrir el capullo. Este está bien ya grandecito. Este geranio es básicamente del sol. Le encanta, le encanta el sol. No sé si tengo que trasplantarlo porque siento que está como muy flojito. Pero no lo he hecho porque no tengo tierra. Entonces, primero debo conseguir la tierra para luego trasplantarla. Esta la tengo también dentro de la casa. Aunque al geranio no le gusta totalmente la sombra. Le gusta el sol, no le gusta el riego diario. Y por eso me gusta esta planta porque es una planta que verdaderamente se sostiene demasiado. Hay algunas plantas que tú no puedes ni salir por tres días porque tienes que regarlas diario. Y esta no es el cepito. Entonces, por eso estoy muy agradecida por esta planta. Cuando la compré les voy a dejar una foto por aquí. Para que vean que no tenía las flores así. O sea que ya aquí dentro de la casa se ha adaptado súper bien. Entonces, he comprado otras materitas que les voy a mostrar. Están allá afuera. Hace muchísimo sol. Vamos a ver si el sol no las deja ver. Estas palmas que no sé muy bien su nombre pero yo las compré para ver si podían subir un poco a dar un poquito de sombra. Porque como pueden ver el sol está súper fuerte. Compré esta bugambilia o trinitaria. Que me encantó bastante ese color porque le da mucha vida a la pared. También esta otra. Esta es como injerta, me dice mi papá. Mi papá es jardinero. Entonces, él es que me ayuda a elegir las plantas. Esta es otra palmita. Y algunas plantas nuevas que no habían visto en el jardín es esta. Que no sé su nombre. Si ustedes la conocen déjenmela en los comentarios. Esta cara de caballo. Y ya, no hay más nada. Creo que ya. Estas son unas semillas que me dio mi suegra. Ella dice que son unas plantas muy bonitas. Yo no las conozco. Entonces, estoy loca, loca que crezcan. Para yo saber qué son. Aparte de que tienen una semilla bastante rara. Ustedes logran reconocer de que esta semilla. ¿Qué planta podría ser? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da. Esta ya la conocían. Que es mi capricho. Entonces, esto. Miren mi rosa. Uy, me está floreciendo como que bastante. Acá lleva una. Por allá logro ver otra. No sé si la pueden ver allá. Y lleva muchísimas más. Miren aquí otro capullito. Miren aquí lleva otro. Lleva otro. Lleva otro. Por acá atrás lleva otro. Aquí lleva otro. Que lleva... ¡Wow! Bastante, bastante que me va a florecer. Esta también la compré en el vivero. Pero hacen ya más días. Miren qué linda está la corona de Cristo. Lleva más flores. Y miren esta miniatura. Y bueno amigos. Espero les haya gustado muchísimo este video. Compártanlo si ha sido así. ¡Wow! Déjenme en los comentarios. ¿Qué otro video sobre plantas les gustaría conocer? Si les gustaría conocer más sobre este geranio. Pues escríbanme en los comentarios. Porque sé algunos truquitos. Para que tu geranio siempre tenga flores. Sin más que hablar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.